Este video lo voy a hacer en español, estamos aquí protestando contra las personas que han sido matadas por las policías de aquí, estos son los que lo soportan, los que apoyan a los policías, los motociclistas, puro fraude aquí con estos motociclistas aquí de Berkerson, California, o sea ustedes de Argentina, Venezuela, Guatemala, Centroamérica, Sudamérica, México, Les quiero decir que también cuisen con nuestro apoyo, pero esta vez estamos protestando para exigir justicia por las personas que han sido asesinadas por la policía, así que les pido de favor que también nos soporten también, voy a subir este video a mi página y quiero que por favor compartan este video tan lejos como puedan, porque ya saben lo que está haciendo este Jacob Greenberg, nos está asesorando a nosotros, Por favor, en cuanto vean este video, veanlo ahí, compártanlo, estos son los policías que matan las personas aquí, y ahorita tuvieron su rally en soporte a los policías, Celebrándolos, que dicen que algunos se mataron, algunos han muerto, y no, solamente murieron por causas naturales, por ataques al corazón, no sé, por enfermedad así, Pero ninguno de los, pero ninguno de los, de las personas de aquí de Berkerson los mataron, ninguno, Aquí estamos protestando, en frente del hoyo de los mendigas ratas de aquí, en frente de su hoyo, de su escondite, en frente de ellos, aquí estamos, ¡Gracias! ¡Gracias!